Hola a todos, soy Jerry Greener y esto es The NG Flame. En el vídeo de hoy voy a explicar cómo poder instalar el popular mod cooperativo Simlescope para Elden Ring. Para quienes no sepan de qué va este mod, se trata de una versión del juego que te permite invocar a tus amigos y jugar la campaña del juego de principio a fin sin que la sesión se vea interrumpida al morir. El mod entraña más puntos fuertes y ventajas como no poder ser invadido por otros jugadores y poder cooperar con un mayor número de fantasmas a la vez, pero tampoco me quiero enrollar con los detalles, así que vamos al grano y luego comentamos más sobre cómo funciona este mod. Para organizar el vídeo vais a poder utilizar esta guía de saltos de tiempo para ir a la parte que más os interese. Esta misma lista está en la descripción del vídeo con los enlaces a los minutos concretos. Vale, lo primero de todo, vamos a explicar cómo instalar el mod. Para esto, lo más importante que vas a necesitar es tener el Elden Ring instalado, ya que el mod utilizará la carpeta de instalación del juego para funcionar. Todo lo demás que vas a necesitar es el propio mod, que se puede descargar desde la página de Nexus Mod, a la cual os dejaré un enlace en la descripción del vídeo. Es posible que necesitéis crearos una cuenta para poder bajároslo, pero crearse una cuenta en Nexus Mod es muy rápido y sencillo y no tiene complicaciones. Una vez bajado el mod, puedes extraerlo donde quieras y el contenido lo debes arrastrar a la carpeta del juego. La forma más sencilla de acceder a esta carpeta es a través de Steam. En vuestra librería de juegos de la izquierda, clicáis con el botón secundario en el icono de Elden Ring y clicáis en Propiedades. Y en el pequeño menú lateral de la izquierda, seleccionáis Archivos instalados. En esa pestaña, pulsáis el botón de Explorar, que es el primer botón que aparece en el menú. Esto os abrirá la carpeta general del juego. Una vez allí, tendréis que abrir la carpeta Game, que es donde encontraréis que está instalado Elden Ring. Es en esa carpeta donde tenéis que arrastrar lo que habéis extraído en vuestra descarga. Como el mod no usa el sistema de matchmaking del juego base, para poder conectar con vuestros amigos, tendréis que elegir una contraseña conjunta y esa contraseña la escribiremos en un archivo que está en la carpeta de SeamlessCop. El archivo en particular se llama SeamlessCopSetting y al abrirlo veréis que al final del primer párrafo aparece una línea con la palabra CopPassword, espacio y el símbolo de igual. Ahí es donde tenemos que meter la contraseña que elijamos. Pongamos que queremos poner como contraseña Jerry. Vale, pues después del igual pulsamos espacio y escribimos Jerry. Le damos a guardar y en ese momento, cuando abramos nuestro modo cooperativo, las personas que tengan la misma contraseña que yo podrán unirse a mi partida y viceversa. Para abrir el juego desde el mod, solo tienes que hacer doble clic en el ejecutable que se llama Launch Elden Ring SeamlessCop. Esto quiere decir que si quieres jugar al juego base normal, lo podrás hacer desde Steam sin problema. Y cuando quieras jugar al mod, solo tienes que abrirlo desde este ejecutable. Si prefieres tener el mod en otro sitio, puedes hacer clic secundario en el ejecutable, pulsar en enviar y seleccionar la opción de acceso directo al escritorio. Esta opción te generará un icono en el escritorio desde el cual podrás abrir el juego con el mod sin problemas. Y lo mejor es que le puedes cambiar el nombre por uno más corto si el que tiene te incordia tanto como a mí. Algo importante a tener en cuenta es que, para que el mod arranque, tenéis que tener abierto Steam de fondo. No tenéis que abrir el juego desde Steam ni nada de eso, pero tienes que tener abierta tu sesión de Steam en la plataforma. Vale, ahora que sabemos cómo instalar el mod, vamos a hablar de sus partidas guardadas. El mod tiene su propio sistema de partidas guardadas que funcionan en paralelo con las del juego base. Por tanto, la primera vez que abras el mod, te saldrán pantallas y opciones que no te salen normalmente cuando ya tienes una partida, similar a cuando abres el juego por primera vez. Aparte, el juego te sacará un par de mensajes adicionales explicando que estás jugando al mod y otras historias, que no son importantes. Puedes dar a aceptar sin mayor problema. Ahora bien, si quieres crearte un personaje desde cero con el mod, puedes hacerlo sin mayor complicación. Das a crear un nuevo personaje y empiezas tu aventura como lo harías en el juego base. Ahora bien, si lo que te gustaría es poder tener tus personajes de tu partida guardada del juego base, vamos a tener que hacer un pequeño paso previo. Para adaptar tu partida normal a una partida que reconozca el mod, lo primero que tenemos que hacer es abrir la carpeta donde están las partidas guardadas de Ellen Ring. Por defecto, la ruta es disco local C, usuarios, datos. El nombre de tu archivo, en mi caso es Jerry. En esta pantalla es importante que compruebes que la parte superior de la carpeta, en la pestaña vista, que tienes seleccionado el cuadro de elementos ocultos, que te permitirá ver la carpeta que estamos buscando, que se llama appdata. En esta carpeta abrimos el archivo Roaming y a continuación abrimos la carpeta de Ellen Ring. Dentro encontrarás una carpeta con un nombre largo hecho de números. Dentro de esa carpeta con números estará nuestra partida guardada. Si quieres aprovechar este momento para hacer una copia de seguridad de tu partida guardada, es un buen momento. Puedes copiar la carpeta entera o el archivo ER0000.SL2 que hay dentro, que es básicamente el archivo que tiene tu partida guardada del juego base. Puedes copiar ese archivo o la carpeta entera en alguna otra carpeta de tu elección donde quieras tener tu copia de seguridad. Pero bueno, vamos a lo importante. Si lo que quieres es adaptar tu partida del juego base para que la reconozca el mod, lo que tienes que hacer es una copia del archivo ER0000.SL2 que comentábamos antes. Al archivo nuevo que acabamos de duplicar, le cambiaremos el nombre por ER0000.CO2. Es decir, que en lugar de terminar en .SL2 como el archivo original, a la copia le nombraremos igual pero con el .CO2 al final. Tener un archivo con este nuevo formato no va a interferir con las otras partidas guardadas. Ambas versiones pueden coexistir en armonía sin problema. Así que, una vez hayas creado tu partida .CO2, tendrás acceso a tu partida normal si abres el juego base y a tu partida del mod cuando abras el mod. Aclarar que las partidas van a avanzar de forma independiente. Lo que avances en el mod no se reflejará en tu partida del juego base, al igual que lo que avances en el juego base no se reflejará en tu partida del mod, porque van por separado. Una última advertencia importante a tener en cuenta. Tú puedes cambiar el formato de tu partida guardada del juego base al formato del mod, pero nunca cambies una partida con el formato del mod de vuelta a una partida normal del juego. El mod tiene objetos especiales que solo se pueden utilizar en el mod, y si entráis en el juego normal con una partida que antes era del mod, es probable que os banen por tener objetos que no existen en el juego. Así que intenta recordar que el cambio de formato de una partida a otra solo es en una dirección. Más allá de ese detalle, realmente no hay forma de que el mod pueda generarte un problema con el tema de baneos de cuenta. Vale, ya hemos hablado de cómo instalarlo y cómo gestionar tus partidas guardadas. Vamos a hablar rápidamente de cómo funciona el multijugador en el mod. Cuando entres en el mod con cualquier personaje, tendréis en vuestro inventario una serie de objetos únicos. El primero es el pequeño gran tarro, que te permite abrir tu mundo para que otras personas con la misma contraseña que tú se puedan unir a tu partida. El segundo es la efigie de Malenia, que te permite unirte al mundo de otro jugador que comparta la misma contraseña que tú y que tenga su mundo abierto con el objeto anterior. El tercer objeto es la niebla de separación, que te permite regresar a tu mundo o mandar a los fantasmas aliados a sus respectivos mundos. Por último, el manual del juez es un objeto que te permite activar el fuego amigo y otras opciones de pvp, si es que te interesan. Con todas estas herramientas puedes reunirte con tus amigos en tu mundo, puedes ir tú al de ellos, podéis separaros e incluso tener un poco de acción pvp entre vosotros. Este mod es una plataforma donde nadie más puede interrumpiros, donde si mueres respawneas en la última hoguera que hayas tocado y donde podrás progresar en el juego a la vez que tus compañeros. Si he tardado mucho tiempo en cubrir este tema es porque ciertamente es un mod que tiene un tremendo atractivo, sobre todo para los jugadores más casuales de la saga, que prefieren una experiencia cooperativa más tranquila. En este mod nadie puede invadir mientras hacéis cooperativo, bueno, salvo los NPCs que invaden, que eso es parte del juego en sí. Y es precisamente por eso que todos los usuarios de PC que amamos el pvp hemos resentido mucho el lanzamiento de este mod, porque ha diezmado la cantidad de población que juega en cooperativo en el juego base, reduciendo de forma alarmante la cantidad de invasiones que puedes conseguir. Personalmente me parece una lástima que haya una detracción tan grande por las invasiones, pero entiendo que la población del juego se ha diversificado mucho con este último título, y tan solo somos unos cuantos mataos los que estamos a fuego con el pvp. Pero es innegable que la experiencia cooperativa que propone Simlescope es increíble. Poder pasarte de forma ininterrumpida el juego con tu colega desde principio a fin es alucinante y debería ser algo que el juego base debería tener por defecto. Por eso quería recomendar esta opción para aquellos que queráis disfrutar de la experiencia más interesante que puede ofrecer Elden Ring en PC. Para cerrar, aunque no me da tiempo a explorarlo en este vídeo, comentar que existen algunos mods de pvp que trabajan desde este mod y de los cuales hablaré en próximos vídeos, como por ejemplo el mod de Coliseo que utiliza Amir en sus torneos, que cuenta con una serie de arenas diferentes que permiten combates en un entorno propicio para el pvp competitivo. Este vídeo estará disponible en el cuadro de texto que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla y en un enlace en la descripción del vídeo. Otro mod de pvp es el que está haciendo Kleyamore, que también cuenta con arenas para combatir, pero aparte tiene escenarios bastante más locos e interactivos para pegarte con el resto de jugadores en duelos muy entretenidos. También lo tendréis disponible en el cuadro de texto que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla y en un enlace en la descripción del vídeo. Y eso es todo lo que me da tiempo a cubrir en este vídeo que no quiero que se alargue demasiado. Espero que podáis disfrutar de esta experiencia cooperativa sin igual y que lo paséis genial masacrando bosses entre amigos. Más allá de eso, muchas gracias por vuestra visita. Siempre es un placer teneros por aquí. Si queréis apoyar al canal, podéis suscribiros, darle a like, comentar y o compartir lo que vosotros queráis. Ya solo con ver hasta aquí estáis ayudando muchísimo al canal. Así que muchas gracias. Un abrazo enorme a todos, cuidaros mucho y hasta que nos solamos. ¡Gracias! ¡Gracias!